Nikola Jokic firmó con 361 grados y ahora están promocionando una línea juntos Y es por ello que el día hablaremos de una review al Big 3 5.0 Quick Pro Antes de empezar con el video agradecerle a la raza de 361 grados por mandarme esta chulada acá La cual tiene un nombre extremadamente largo y que está siendo promocionado por su más grande estrella Nikola Jokic Entonces que les parece si empezamos a conocer el par iniciando por la suela En la cual los encontraremos con un patrón de tracción conformado por pequeños triángulos Que a su vez forman hexágonos a lo largo de toda la suela Y notaremos que estos triángulos tienen poca profundidad, grosor o rigidez Algo importante mencionar es que la suela está dividida en dos Contando con la mitad externa en una goma translúcida y la mitad interna con una goma de color sólido Lo cual puede afectar la durabilidad del rendimiento en cancha La base del par resulta ser bastante amplia contando con un gran estabilizador lateral por la punta Y un talón de buena anchura además de estar acompañado por una placa de torsión de fibra de carbono Por la mitad de la suela Subiendo un poquito más llegaremos a la media suela La cual está hecha por la tecnología Quick CQ Tech Un foam que nos recuerda un tanto al bus El cual rodea toda la media suela Y veremos que es muy suave y fácil de presionar Por el lateral externo se agregan piezas de plástico para tener una mayor contención Y evitar que el CQ Tech se plaste con facilidad El ópera está hecho en su mayoría por materiales textiles Como la malla tejida que nos encontramos en el showbox y los laterales La cual es suave el tacto pero que mantiene muy bien su forma Y veremos que está acompañado por un termosellado para darle mayor forma a esta zona Las agujetas del par son redondas y acolchadas Y se encuentran encima de una lengueta textil perforada Que tiene un poco de acolchonamiento por la punta Los laterales del par son bastante sencillos Mostrando el logo de la línea Big Tree Con un efecto 3D o iridescente por el lateral externo Y unas puntadas por el lateral interno El talón del par es muy sencillo Contando con un pull tab que recorre todo el área Y si nos vamos al interior del par Veremos que tenemos un buen acolchonamiento por los laterales Y también por la parte trasera del collar Si lo llevamos a la báscula Veremos que este Quick Pro pesa 348 gramos aproximadamente Estéticamente este Big Tree 5.0 Quick Pro Vaya nombre tan largo Me parece bastante bonito Me gusta mucho la estética que tiene Porque parece ser un par un tanto robusto Pero que aún así tiene líneas definidas Pero como ya sabemos aquí en el canal La estética en los pares de básquetbol no es lo que más nos importa Sino su performance Entonces tenemos que hablar de las cosas realmente importantes Como la es la atracción Donde yo le voy a tener que dar 4.5 armanditos de 5 Siendo este el mejor punto con el que cuenta el par Si les soy totalmente honestos No me esperaba que este par tuviese una muy buena atracción Porque el Big Tree 4.0 que había probado en el pasado No tenía una muy buena atracción No era tan consistente Pero en este caso cambia por completo Ya que el par nos ofrece una atracción con excelentes parones Prácticamente en seco la mayoría del tiempo Y siendo parones muy constantes Ya que no importa si la superficie tiene un poco de polvo El par sigue agarrando de muy buena manera Ojo Es importante mencionar que el área que tiene suela translúcida Si recoge un poco más de polvo que el área que tiene suela sólida Y cuando la cancha estaba muy sucia O el par había recogido mucho polvo Y yo hacía un parón con la parte externa del pie Si sentía que me resbalaba un poquito más de lo normal Pero tampoco nada de que preocuparnos Afortunadamente la suela se limpia muy rápido Y puede seguir teniendo una muy buena atracción Les digo que me sorprendió mucho este par Porque también el hecho de tener esta suela translúcida Me daba un poco de miedo Porque pensaba que iba a ser mucho más inconsistente de lo que es Y no, afortunadamente tiene buena consistencia Como les digo Se recoge un poco de polvo por esta área Pero tampoco es nada de que preocuparnos Afortunadamente tenemos una excelente atracción para exteriores Y que estoy seguro que en interiores va a venir mucho mejor Estoy muy feliz con la mejor atracción que tuvimos de la entrega pasada a esta Porque si se nota muchísimo el cambio Y ahora la atracción que nos ofrece esta quinta entrega La verdad es que es muy buena Y ahora pasándolo a durabilidad Aquí le vamos a tener que dar 3.5 armanditos Porque como lo dije hace rato Tenemos unas líneas de atracción Con poca profundidad Sin mucha rigidez Y tampoco sin mucho grosor Lo cual si lo combinas con una mitad de suela translúcida No se convierte en uno de los pares más duraderos que hay en el mercado Como podemos ver acá Este partiene aproximadamente Algunas 16 a 18 horas de uso Y alcanzamos a notar desgaste Principalmente por la parte interna de la punta Específicamente por este lateral Como pueden ver Algunos de los triángulos ya están un poco agastados Ya están un poco rotos Por la parte de la punta Un poco más de lo mismo Supresivamente el área que es de suela translúcida No tiene tanto desgaste como me lo esperaba Pero por esta parte interna Si llegamos a notar ese desgaste El cual para tener tan pocas horas de juego Definitivamente no es muy bueno que digamos El talón sigue prácticamente intacto Pero eso es debido a mi juego Pero como podemos ver acá Pues ya tenemos algo de desgaste Si tú eres un jugador que solamente juega en exteriores como yo Y te gastas muy rápido los tenis Probablemente esta no sea la mejor opción de uso diario para ti Ya que como puedes ver En tan solo 18 horas de uso Ya tiene algo de desgaste Y yo no soy alguien que se desgaste tan rápido los tenis Entonces yo te recomendaría Que si lo vas a utilizar en exterior Le des un poco de rotación Para que tu par tenga una vida útil más larga Porque a pesar de que si se desgaste rápido Considero que sigue siendo una buena opción para exterior Siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios Pero dejando de lado la tracción y también la durabilidad Es momento de empezar a hablar de la amortiguación Donde yo le voy a tener que dar 4 armanditos de 5 Como les dije hace ratito Este Quick CQ Tech nos recuerda muchísimo al boost Tanto en la apariencia que nos da Como también en como se siente en cancha Ligeramente Porque este par nos brinda una muy buena protección En el impacto principalmente por el área del talón Que es donde más cantidad de tecnología tenemos Y también se siente muy bien por la parte de la punta Como ustedes saben yo soy un jugador pesado Y no tuve ningún tipo de problema en mis rodillas Cuando estaba jugando con este par Mis articulaciones estuvieron super bien Entonces la amortiguación que tenemos definitivamente es buena Y algo que también es bueno es el court field que tiene Ya que te sientes pegado al piso No te sientes tan elevado a pesar de que si lo pareciera Y eso nos ayuda a tener una muy buena reactividad Lo cual si combinas una buena protección en el impacto Y una buena reactividad Convierte en este par una excelente opción Para las 5 posiciones que hay en la cancha Tanto para los jugadores ligeros y rápidos Como también para los pivots un poco más pesados Me alegra mucho que se utilice la tecnología CQ-TEC Porque como ya lo vimos en el AG4 Es bastante polivalente Y eso se vuelve a demostrar una vez más En esta quinta entrega de la serie Big Tree Y ahora pasando a la seguridad Aquí le vamos a tener que dar 4 armanditos de 5 Y afortunadamente en todos los aspectos de seguridad Es bastante completo Tenemos una suela bastante amplia por la parte de la punta Con un muy buen estabilizador lateral Lo cual nos va a ayudar a mantenernos siempre firmes en el piso A no estarnos tambaleando Y además de eso los materiales que tenemos en el upper Nos brindan un muy buen ajuste Cuando te pones el par Los materiales se sienten un tanto minimalistas en el pie No se sienten super rígidos No se sienten todos toscos Y eso es algo que me gusta mucho Porque aparte de eso Se sienten resistentes Y te ajustan de buena manera al pie Ayudando así que tengamos una muy buena contención Tanto en movimientos frontales Como también en parones laterales Además de eso Considero que la joya que tiene la seguridad Es el ajuste al tobillo Porque como podemos ver aquí Tenemos una forma bastante cerrada en el área del tobillo Que si lo combinas con el buen acolchonamiento Que tenemos en el collar Tenemos un muy buen ajuste Y nos sentimos muy bien protegidos Entonces por todo eso Considero que no vas a tener ningún problema Con el tema de la seguridad Utilizando este par En cuanto al tallaje Yo te recomendaría que te vayas directamente A tu talla Si eres una persona de pie delgado Y que te vayas media talla arriba Si eres una persona de pie ancho Este que tenemos aquí Es un 9.5 US Un 7.5 mexicano El cual me queda como guante Me lo puse Y la verdad Me encanta como me queda No me aprieta en absoluto Pero el área en la empeine Me sobra un poquito de espacio En la punta Tal cual como me gusta Y no tengo ningún problema Con heels deepish En la parte del talón Definitivamente El fit que tiene este par Es excelente Te abraza de muy buena manera el pie Y por eso mismo Te recomiendo Que te vayas directamente A tu talla Si eres una persona de pie normal Y que te vayas media talla arriba Si eres una persona de pie ancho En cuanto al precio El Victory 5.50 Quien sabe que Lo puedes encontrar Por 2.500 pesos mexicanos 2.500 PG coins O 150 dólares Lo cual me parece Un excelente precio Para lo que nos ofrece Este par Y por eso mismo Se va a tener que llevar 4 armaditos de 5 En la calidad precio Definitivamente Es una de las mejores opciones Que tenemos por ese precio Por 2.500 pesos Tener un par tan completo Tan polivalente Y que puede ser utilizado Por cualquier posición Se agradece muchísimo Y le pude haber puesto Un poco más En esta última calificación Pero lo que me hizo Dejarlo en 4 Fue su durabilidad Definitivamente Creo que puede ser Un poquito más durable Así que por eso mismo No se lleva más estrellas Pero aún así Sigue siendo Un excelente par de tenis Y probablemente El mejor par de la marca Que haya probado Y ya con eso Llegamos al final De la review De este par Con nombre larguísimo Y también raro Y no esperaba Traer este par al canal Pero se volvió Uno de los pares De mi rotación Sin duda alguna Me gusta muchísimo Jugar con este par Me divierto muchísimo Haciéndolo Y considero que también Deberías darle Una oportunidad Es una excelente opción De una marca No tan convencional La cual también Te ofrece Muy buenos colorways Y que si te preguntas Dónde agarrarlo Te voy a dejar El link de compra Acá en la descripción Para que vayas Y agarres uno Para ti Porque definitivamente Valen mucho la pena Como promedio final A este BigTree 5.0 Le vamos a poner 4 armanditos De 5 Definitivamente Es un par Bastante completo Muy polivalente Excelente Para cualquier posición Y que además de eso También se mira Muy bien en pie Y tal cual lo dije Hace rato De los pares De la marca 361 grados Que yo he probado Este definitivamente Se ha convertido En mi favorito Y creo que vale Muchísimo la pena Y de nomás Lo que me mandaron Plevada Ya tenemos Un Harden Volumen 3 Completo Esperen Una review En condiciones De este parecito Ahí nos echamos Y de nomás ¡Gracias!